¡Buenos días! ¿Usted es la señora Frías Arasal? Sí, así es. Necesito que le diga a su marido que deje de molestar a mi hija. Somos una familia muy humilde y necesitamos el empleo. No entiendo de qué me está hablando. Su marido acosó a mi hija hasta acostarse con ella. Dice que si no siga haciéndolo, la va a dejar sin empleo. No entiendo. ¿Quién es su hija? Olivia, la secretaria. Ay, es una criatura. Quédese tranquila, lo soluciono hoy mismo. Eh, disculpe, tengo que dejarla. Hola. No nos vamos de viaje. No quiero escucharte decir ni una sola palabra. Eres repugnante. Quiero que me escuches atentamente. Hoy vino la mamá de Olivia en persona. Estás fuera de esta casa, de la empresa de mi padre y de mi vida. Pero déjame que te explique, por favor. ¡En este mismo instante! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!